Situación crítica en San Pedro con la sequía, productores afectados y ya están anunciando movilizaciones, Omar. Efectivamente es así en el departamento de San Pedro, desesperante la situación en el campo, desolador el panorama en que se vive cultivo de renta, de autoconsumo, se fundieron y literalmente están con las manos atadas los productores. Esto también ya repercute en el casco urbano de la ciudad porque los comerciantes tampoco ya registran ventas y esta larga sequía afecta tremendamente a los productores y sobre todo manifiestan la falta de sensibilidad de parte de las autoridades hacia el sector productivo, como así también la falta de un plan de apoyo para mitigar la pérdida que se tiene en el campo. Ayer hablamos y hoy también con algunos productores del distrito de Santa Rosa de la Guardia y nos pintaba este negro panorama en el asentamiento Nueva Esperanza. Hay una solución. la esperanza de la producción de la planta ¿Eso se le dejó cuenta para ganar? Sí, los huesos, los huesos, los huesos ¿Eso es la solución? No, 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 no ¿Puedo ir a la asistencia? ¿Puedo ir a la asistencia? ¿El gobierno no está bien? No, 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 no ¿No está bien? No está bien, no está bien, no está bien, ni la semilla con todos los huesos No está bien, no está bien ¿Puedo ir a la asistencia? No, no estoy bien, yo no estoy bien Gendí la situación literalmente en el campo y ante la falta de respuestas de las autoridades los campesinos aseguran que los pequeños productores se organizaron golpearon las puertas pidiendo asistencia para sobrellevar este difícil momento pero no encontraron respuesta a raíz de esta situación se están organizando este sábado en la asamblea, van a decidir pero lo más probable es que entre lunes y martes salgan a movilizarse masivamente en la ruta, van a salir a la ruta para exigir asistencia. Escuchemos a Ranulfo Vázquez anunciando esta movilización campesina. La estimación de lo que ha afectado ahí, yo digo, último tiempo, último año de plantación, producción de la... con temas de sequía, cuando la va a atacar. El año pasado va a atacar plagas, sésamo, abatipe, cojana seca. Los años consecutivos, van a poner este raporte o más, van a poner este hoy porque... La crisis va a ir más allá. La gente va a ir más allá. Por lo tanto, ya por la gestión, la institución, Jares Nacional, Jares Distrital, Jares, van a tener una respuesta todavía. La única forma es que hay que presionar al gobierno nacional, pero vamos a tomar una medida de fuerza allá. ¿Pese a la ruta? No sé, ruta, pero es la única forma. Siempre que origen o ande hay que dar respuesta, también lastimosamente. Se está a cuenta hoy no solamente o perdida del autoconsumo, sino de renta de hija. La empresa privada. Cada uno no, pero no hay la... Reito o jupías que hay allá, en la Odebea. Un día es preocupante. Es preocupante formar la situación, a mantener presionado al gobierno. Pero no hay niña en la Odebea. No hay tan, sino de la Odebea. Una memoria. allá